Hola, hola hermanos, tuvimos una falla. Si ya estamos otra vez, díganme si ya estamos otra vez. Tuvimos una falla, hay una falla, nada más quiero decirles que concluir, concluir hermanos que defendamos la verdad ante cualquier situación, que defendamos lo que creemos, defendamos nuestra fe, defendamos la iglesia, sin importar las consecuencias, demos testimonio, como aquí nos dice en este número, demos testimonio de la verdad, hasta va a ser un testimonio que llegue a muerte. Yo les doy las gracias, tenemos unas fallas, les doy las gracias por haber estado, casi esta hora con ustedes, Dios los bendiga. Y voy a hablar después con Katushka, a ver si podemos concluir, nomás quería tocar otros puntos, pero tenemos que finalizar. Gracias, Dios los bendiga, en nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Dios, hermanos. Amén.